General en retiro Eduardo Zapatero, lleno de coraje, puso contra la pared al ministro de defensa. No soy responsable, ni vergüenza le da. Usted vive perdido. ¿Qué pasó? El excomandante del ejército refutó las afirmaciones del ministro de defensa, quien dijo que hace 15 años el ejército no entraba a esa zona. El general en retiro Eduardo Zapatero, excomandante del ejército, arremitió contra el ministro de defensa Iván Velásquez, luego de que el funcionario señaló en redes sociales que las tropas no entraban al plateado Cauca hace más de 15 años. No soy responsable. Pidale a la actual cúpula, mira las estadísticas y verifique con ellos cómo entró el ejército al plateado. Con el mismo Diego Molano se hizo enfrentando a todas las estructuras criminales. Cero concesión con el mar. John Rojas le explica, le respondió Zapatero en redes. En diálogo con Semana, el excomandante del ejército agregó, ministro, ni vergüenza ni a escribir eso. El Cauca estuvo siempre controlado por el brigadier general en retiro, John Jairo Rojas Gómez, que sí dio a conocer sus resultados operacionales y todos fueron tangibles en todo el departamento del Cauca. Pregúntele al mismísimo gobernador del Cauca. Las operaciones fueron sostenidas y contundentes. La operación Trueno viene desde el cuatrienio del presidente Iván Duque Márquez y con el ministro Carlos Gómez Trujillo García y Diego Molano Aponte. Siempre se estuvo al frente en los temas de seguridad y defensa las veces que nos correspondió hacerlo. Usted vio perdido. Este martes, el ministro Velázquez reconoció que estuvo de acuerdo con que el ejército se fuera de la zona del plateado en el Cauca, un día después de las elecciones regionales del 29 de octubre. En cuanto al acuerdo que se presentó en aquella ocasión por la comisión de la delegación del gobierno para desarrollar el plan democracia en el plateado, esto venía vinculado a un hecho que ya había sido discutido con fuerzas militares, que inclusive yo mismo lo había planteado antes del 29 de octubre, antes de que se hiciera ese acuerdo, dijo Velázquez. También justificó el acuerdo indicando que el ejército no tiene vocación urbana, y es que el ejército no tiene por vocación la permanencia en centros poblados, manifestó el ministro Velázquez. Añadeó el ministro, aquí lo que existía además era el reentrazo casi inmediato del ejército en el casco urbano poblado del plateado por la Policía Nacional, y se han venido haciendo los preparativos con UNIPEC, para que Policía Nacional haga presencia permanente en el casco urbano del plateado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!